Y desde Ginebra, Suiza, le agradecemos para los micrófonos del ochenta y ocho punto nueve, que son los suyos, del gran periodista Mizanteco, con sus diarios de reportero, está en Ginebra, don Miguel Molina, y es que Miguel, muy buenas noches para ti, los expertos del comité de la ONU, que están evaluando el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de desapariciones forzadas, ya dieron a conocer hoy en el Palacio de las Naciones de Ginebra, un documento con treinta y ocho recomendaciones al gobierno de Ginebra. Desde lejos, Miguel, ¿qué dijo el comité sobre la forma en que México, nuestro país, ha respondido a sus obligaciones internacionales sobre este tema? ¿Cómo estás? Ramos, en general, lo que dijeron los expertos es que México se ha prestado al diálogo y ha respondido a muchas preguntas, pero al mismo tiempo también reconocieron que en México la desaparición de personas es un fenómeno generalizado, y digamos que el caso más demostrativo de esta situación es la desaparición de los cuarenta y tres estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Los miembros de este comité de expertos internacionales también le pidieron a México que haga un poco más, que haga un esfuerzo adicional para cumplir con los compromisos que firmó cuando se suscribió a todos estos acuerdos, tratados, convenios internacionales sobre la desaparición forzada, y le pidió un poco más, que fue el establecimiento, la creación de una fiscalía especializada en desapariciones forzada, porque según estos expertos, México no ha hecho mucho en este sentido, aunque la semana pasada una representación del gobierno mexicano respondió preguntas específicas del comité y el subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, aseguró entonces que el gobierno de México cumpliría con las recomendaciones. Evidentemente, habrá luego que dar seguimiento y cumplimiento a estas recomendaciones. México se toma muy en serio estos ejercicios, como lo dije en mi mensaje final, no hay en cada una de las ocasiones que México ha participado en estos ejercicios, y más cuando hemos estado bajo también el escrutinio de la sociedad civil, México se ha visto beneficiado. En general, Ramsés, la respuesta de México en aquella ocasión, hace una semana, estamos hablando, fue de optimismo y fue de, digamos, agradecimiento, esto porque, según dijo el subsecretario, estos ejercicios de diálogo y de escrutinio internacional siempre resultan a favor de México. Así es que en ese contexto fue que se presentaron estas recomendaciones, Ramsés. Oye, Miguel, y bueno, ya lo decías, pero sí resultó entonces condenado el gobierno de México por el caso de Ayotzinapa. Sí y no. En realidad, el gobierno de México no ha firmado el protocolo que lo somete a la jurisdicción, digamos, de los artículos 31 y 32 de este acuerdo internacional, que lo harían... A ver, vuelvo a empezar. Sí, sí, sí. Sí y no, porque México no ha firmado este convenio internacional que lo obligaría a aceptar y a responder a denuncias específicas. En los artículos 31 y 32 del convenio, del acuerdo, se establece que hay países que tendrían que atender a este tipo de denuncias. Sin embargo, el caso Ayotzinapa fue una luz que siempre estuvo brillando durante las conversaciones de la semana pasada y que apareció nuevamente en las recomendaciones que se emitieron este viernes. Reiner Hull, uno de los monitores encargados de revisar el caso de México, un académico alemán de larga trayectoria en derechos humanos, me dijo que el comité de expertos trabaja en líneas generales, aunque eso no quiere decir que no se preste atención especial a casos como el de los normalistas desaparecidos. El propósito del ejercicio de la revisión del informe de Estado no es concentrarse en casos específicos, sino si vemos algo que tal vez fue mal en Ayotzinapa, lo tenemos que transformar en una recomendación de una política pública general que evite en el futuro los errores o las insuficiencias que hemos identificado. Entonces, Miguel, ya ahorita que escuchamos esta declaración, ¿para qué sirven entonces las recomendaciones del Comité de Expertos de la ONU? Bueno, estas recomendaciones sirven para plantear el marco general de las convenciones a las que México se ha adherido y los compromisos que México ha adoptado en materia de defensa de los derechos humanos, no solo en términos de las desapariciones forzadas, sino en términos en general de otros derechos humanos. Hay que enfatizar mucho el hecho de que el Comité durante la sesión de la semana pasada y en las recomendaciones de ahora establece la necesidad de que México lleve un registro puntual de las desapariciones forzadas, que se esfuerce más o que se esfuerce en registrar sobre todo los casos de migrantes que han sufrido desapariciones forzadas, ha establecido, como ya decíamos, la necesidad de que se cree una fiscalía especial que se encargue de este tipo de casos, y en general que se refuerce el marco legal mexicano, dice el documento de 11 páginas que tiene 38 recomendaciones que salió publicado hoy, que en general que en México se está, México, el gobierno mexicano está tomando pasos para resolver este problema, sin embargo, aunque no lo dice explícitamente, si lo implica en las recomendaciones, esos pasos no han sido suficientes ni han sido a tiempo. Como explicó, sin embargo, Luciano Hassan, un experto argentino, académico argentino, integrante del Comité, las recomendaciones van más allá de lo que pasó en Ayotzinapa. Básicamente estamos planteando estándares mínimos para garantizar una investigación eficaz, exhaustiva, que es lo que plantea la convención. Bueno, entonces habrá que aplicar esos estándares también al caso de Iguala como al resto de los casos. No es la primera vez que vemos la situación de México a partir de este diálogo. Nosotros tenemos casos de México a través de las acciones urgentes que el Comité recibe. Entonces, para nosotros el problema no empieza en Iguala y no termina en Iguala. No hay que dejar de tomar en cuenta que el caso o los casos de desapariciones forzadas en México como en otros países del mundo son o están muy relacionados con la actuación o la omisión de las autoridades. Así que, para Luciano Hassan, con quien ya habíamos conversado antes, uno de los aspectos más graves de las desapariciones es precisamente la intervención de las autoridades. Esa esencia propia de las desapariciones forzadas empieza a quedar al descubierto de manera mucho más masiva ante la comunidad internacional a partir del caso de los 43 estudiantes desaparecidos. Por eso a nosotros le asignamos una gran importancia. Pero no deja de ser 43 casos más de desaparecidos en México cuando estamos hablando de miles. Y así, efectivamente, el caso de Ayotzinapa es uno más entre miles. Como bien señala implícita o tácitamente el pliego de recomendaciones, la desaparición de personas es un fenómeno generalizado en México y representa un serio desafío para el país. Pero para muchos, como Verdadé Abraham, que es padre de uno de los normalistas desaparecidos, las recomendaciones y los argumentos legales y los retos del país no son suficientes para que recupere a su hijo. El gobierno nos dice, ya sabemos dónde están nuestros hijos, sabemos dónde está, quién los tiene. Creo que eso sería una buena respuesta, porque nosotros dejaríamos de sufrir. Así que, como podemos ver, el problema de las desapariciones forzadas no tiene una solución fácil, no tiene, sobre todo, una solución pronta, y no se refiere únicamente a México. Habría que señalar, Rancet, que en esta sesión del Comité de Expertos de las Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas, no solamente se trató el caso de México, sino también se trataron casos de Armenia y Serbia, donde se han producido en su momento y ahora quizás casos de desapariciones forzadas. Así que habría que esperar a ver cuál es la respuesta de México. No en el discurso, tengo entendido que la Cancillería Mexicana convocó una rueda de prensa hoy mismo para responder a los señalamientos de este comité, sino a lo largo de los próximos años, México tendrá que presentar un informe sobre este tema en los próximos cuatro años, y entonces, quizá antes, quizá en la práctica, y antes de que se presente el informe, vamos a ver si México ha hecho algo para rendir cuentas sobre los mexicanos que ya no están con nosotros. Pues Miguel, te agradezco muchísimo este esfuerzo de comunicación que realizas desde lejos, propiamente en el lugar de la noticia, que es allá en Ginebra, Suiza, y estaremos pendientes entonces cuál es la respuesta del gobierno mexicano. Te mando un abrazo y muchísimas gracias, Miguel. Con el afecto de siempre, francés. Hasta pronto. Miguel Molina, desde lejos, con este tema descabroso, polémico, el de las recomendaciones en los derechos humanos por parte de la ONU a nuestro país.